Nueva Biblioteca del Niño Mexicano Mi General Obregón Por César Gándara Mira mijito Tú me ves ahorita viejito y acabado Pero yo también tuve mis días de juventud Y en mis tiempos Las cosas se arreglaban con el arco y la flecha Y luego con la carabina 30-30 Nosotros los yaquis tuvimos que sufrir muchas injusticias Y si no fuera por la revolución La mera verdad, quién sabe lo que hubiera pasado Ahora tú escuchas de Álvaro Obregón en la escuela Te hablan de él como un héroe de la patria Y sí lo fue Por supuesto que lo fue Pero también fue un hombre común y corriente De hecho, él era de aquí, de Sonora Nació en la hacienda de Siquisiva Propiedad de sus padres allá por el año de 1880 Para entonces, la hacienda ya no era nada en comparación con lo que había sido El gobierno liberal le había confiscado al papá de Álvaro buena parte de la propiedad Porque un socio suyo simpatizaba con el imperio de Maximiliano Bastó a creer Albarito era el hijo menor de una familia de 18 hermanos Él mismo nos contó alguna vez Que en su casa eran tantos Que cuando había queso gruller A él solo le tocaban los agujeros Desde niño aprendió el trabajo del campo Y convivió con nosotros los indios Cursó su educación primaria en Guatabampo Donde su hermano José dirigía la escuela Fuimos compañeros Él me enseñó a sumar Pero la necesidad lo obligó a dedicarse a los negocios Y a mí A trabajar en el campo Tuvo una pequeña fábrica de cigarrillos Aprendió fotografía y carpintería Y trabajó de tornero en un ingenio de nabolato A los 23 años Se casó con doña Refugio Urrea Y tres años después Le compró al gobierno federal una pequeña finca A la que le puso el nombre de la Quinta Chilla Sí La Quinta Chilla Como queriendo decir La Quinta Chin Bueno Tú me entiendes Cultivaba garbanzo Y comenzó a prosperar con su negocio Pero en 1907 Murieron su mujer Y dos de sus cuatro hijos A los dos años de aquella tragedia Inventó una máquina cosechadora de garbanzo Y la vendió a todos los agricultores de la región Tenía mucha inteligencia Y gran habilidad para las máquinas Pero el mayor de sus atributos era su memoria Podía recordar el orden completo de una baraja Con sólo ver las cartas una vez En abolato nadie quería jugar con él Desplumaba los taures de una manera Que habrías tenido que verlo En 1911 Cuando la revolución estaba en todo su apogeo Álvaro tenía una buena posición económica Y prefirió no arriesgarse a participar en la lucha armada Pero cuando triunfó el maderismo Se hizo partidario de la revolución Y con el apoyo de su hermano José Que ya para entonces había dejado de ser profesor de la escuela Y era presidente interino de Guatabampo Lanzó su candidatura para competir en las elecciones municipales Ganó Y se convirtió en presidente municipal de Guatabampo Mucho de su triunfo nos lo debió a nosotros los indios Ya que Álvaro Llevaba muy buena relación con el Chito Cruz Que entonces Era el Cobanahue Como le dicen al gobernador de la tribu de los mayos El Chito Ordenó a todos los mayos que votaran por él En 1912 Obregón tuvo la oportunidad de reivindicarse Y definir su posición revolucionaria Al organizar un cuerpo de 300 hombres E integrar el cuarto batallón irregular de Sonora Para combatir al general Pascual Orozco Que se había levantado contra Madero Yo fui parte de ese batallón Y me tocó ser testigo del ingenio de Obregón para la guerra En lugar de hacer trincheras colectivas Se le ocurrió Que cada soldado cavara su lobera individual Más rápidas de construir Y más seguras Dicen que dos años después En la primera guerra mundial Los ejércitos de Europa utilizaron ese mismo método En diciembre de ese año Obregón ya coronel Pidió su baja del ejército Y regresó a la Quinta Chilla Pero en 1913 Volvió a las armas Cuando se enteró de que Victoriano Huerta Había dado un golpe de estado Y derrocado a Madero De la presidencia de la república Por aquel tiempo Ignacio Pesqueira Gobernaba Sonora Y nombró jefe de la sección de guerra A Obregón Y ahí vamos Toda la indiada Las batallas fronterizas En Nogales Cananea Y Naco Logramos triunfos importantes Recuerdo perfectamente Que en mayo de 1914 La costa de Topolobampo Estaba amenazada por un cañonero federal Llamado General Guerrero Ahí ocurrió un hecho notable En la historia militar del mundo Obregón Mandó atacar al cañonero Con el biplano Sonora Así se llamaba El biplano Se adentró 18 kilómetros en el mar Y atacó al cañonero A 900 metros de altura Por primera vez Se utilizaba Un avión en la guerra